Como el ir y venir de las olas del mar Así quisiera ser en el querer Dejar una mujer para olvidar Volver otra mujer para empezar Me olvidó esa mujer haciéndome traición Sin compasión y desde que la vi me enamoré Creyendo que en verdad me iba a amar Creyendo que en verdad me iba a amar Golondrinas, golondrinas de amor ¿A dónde la encontraré? ¿A dónde estará mi amor? Huyo de mi cariño sin saber Que en cada primavera al florecer Como las olas tibias del querer para olvidar Huyo de mi cariño sin saber Que en cada primavera al florecer Como las olas tibias del querer para olvidar ¡Gracias! 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 Golondrinas, golondrinas de amor Golondrinas, golondrinas de amor ¿A dónde la encontraré? ¿A dónde estará mi amor? Huyo de mi cariño sin saber Que en cada primavera al florecer Como las olas tibias del querer para olvidar Huyo de mi cariño sin saber que en cada primavera al florecer Como las olas tibias del querer para olvidar